Está en página 64. Página 64. Ok. Esta lectura ya hicimos el viernes cuando tuvimos clase la última vez. Entonces no lo vamos a leer todo de nuevo. Tal vez puedo hacer una grabación de esto. Pero vamos a continuar con esta lección, ¿vale? Entonces, los pronombres interrogativos. Ya han escuchado varios de estos. Pronombres interrogativos. Cosas que usamos para preguntar. Por ejemplo, ¿quién? O ¿qué? Porque Bet empieza en los videos con varios de estos. Sobre también tenemos mi, que es ¿quién? Que creo que ya han visto en los videos. ¿Quién? Mi. Mi. Mi who. ¿Quién es él? Mi who. Ejemplos aquí. Tenemos mi va. Mi va. ¿Quién vino? Et mi harag. Et mi harag. Ok. Que significa ¿quién? O ¿a quién mató? ¿Y por qué es a quién? Es a quién? Es a quién porque tenemos la et aquí. Que señala, como en español, a, en este caso, a quién. Porque marca el objeto directo, ¿no? Es la marca del objeto directo. Ok. Entonces, ¿a quién mató? Ok. Entonces, ¿a quién mató? Luego tenemos otra preposición. Recuerden la preposición le. La preposición inseparable que podemos conectar a mi aquí. Le mi he vi min ha. Le mi he vi min ha. Ok. Entonces, ¿a quién trajo un sacrificio? Ok. O una ofrenda. Entonces, yo dije ¿a quién? O ¿para quién? Podría ser. Estas preposiciones. Recuerden que tienen mucha flexibilidad. Mucha flexibilidad. Mucha flexibilidad. A o para. Es lo que puede significar le. Pero tiene otros usos también. ¿Vale? Ahora, mi mi la caj min ha. Mi mi la caj min ha. Aquí, ¿qué está pasando? ¿Recuerdan la min? La min. La min. Preposición min. De o desde. Que cuando lo conectamos a una palabra, desaparece la n, desaparece la n, la nun, final. Y eso se convierte en dagesh fuerte. En la siguiente letra. Entonces, esto es ¿de quién? Mi mi. Mi mi. De quién. De quién. La caj min ha. De quién tomó o recibió la ofrenda. Una ofrenda. Una ofrenda, digo. No es la porque no tiene ja. De quién recibió una ofrenda. Lo tomó. Ok. Muy bien. Entonces, eso es mi y también ma. No hemos visto ejemplos de ma. Vamos a mirar ejemplos de ma. ¿Qué pasa con ma? Que. Ma. Que. Bueno, cuando... Es parecido al artículo definido. Porque ma es seguido de un dagesh fuerte. Ok. Un dagesh fuerte. Si la palabra siguiente principia con una consonante regular. Recuerdan que si ponemos la o el, o las o los, ja, en hebreo, ja, tiene que llevar un punto después de la ja. Si es una letra normal o regular. Entonces, el interrogativo usualmente se convierte en ma antes de resh, ayin o alef y ma antes de he o jet. Suenan igual. Ven que solo es diferencia de kamets, aquí, y patah, aquí. ¿Vale? Ustedes no van a tener que presentar esto en un examen. Solo para saber cuando ven algo un poco diferente, que puede ocurrir cambios con este pronombre. ¿Vale? En la vocal. Ahora, se convierte en ma también, corte kamets, antes del artículo definido, y los pronombres hema y jena. Y se convierte en me antes de he, jet y ayin con puntuación de kamets. ¿Ok? Entonces, si la palabra que sigue principia con una de estas tres letras y kamets, entonces se convierte en me y no ma. Y esto creo que ya han notado en los videos. Si no lo han visto en los videos, va a venir pronto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ejemplos. El chiste es que ma puede ser ma con kamets o puede ser me. Es todo lo que tienen que saber. Tienen que estar preparados para escuchar me o ver me a veces, cuando es la pregunta qué. Y a veces es ma y a veces es ma con kamets. Es el chiste. Si quieren memorizar la regla, está bien. Pero si no, no pasa nada. Porque recuerdan que lo importante en este curso no es memorizar reglas, sino tener más y más experiencia con el idioma. Más de, ya han escuchado, ¿ok? Esto es uno totalmente normal, porque lleva el punto dagesh después del pronombre. En la letra que principia la siguiente palabra. Ahora, esto es fuera de lo normal, porque esto es un gutural. Ya han entendido muchas veces que los guturales causan cambios. Siempre en la morfología y todo esto. Entonces, por eso lleva kamets y no lleva dagesh. Ma'ani, ¿qué soy yo? Mahu, ¿qué es él? Mahadavar, ¿qué es la palabra? Mahadavar, y luego me'a-sa, ¿qué hizo? Me'a-sa. Muy bien. Ahora, para hacer una pregunta que espere la respuesta sí o no, el hebreo usa el prefijo ha. ¿Ok? Que tal vez ya han visto en los videos. ¿Ok? Si queremos marcar un... Y creo que ya hemos discutido esto, pero no en este sentido. Entonces, si ponemos ha al principio de una frase con jatef pataj, que es esta vocal, jatef pataj, entonces señala que esto es una pregunta. ¿Ok? Entonces, cuando Caín dice, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Que es una pregunta de sí o no. Y más bien una pregunta retórica. Sería, Y ya pronto en la siguiente lección vamos a ver ¿Qué exactamente está pasando con ha-shomer? Esta conjugación de chamar, shomer. ¿Ok? Vamos a ver qué está pasando allí un poco más tarde. Entonces, pregunta, guardián, ¿Conocen mi hermano? ¿Yo? ¿No? Literalmente. Soy yo el guardián de mi hermano. ¿Conocen a Labán? Génesis 29, 5. ¿Ok? Hayedatem et Labán. Hayedatem et Labán. Entonces, excepciones. Aquí llegamos con una excepción. ¿Ok? Que dice, antes de Shua y las guturales, G interrogativa, normalmente, lleva pataj. Nada más. No es jatev pataj. ¿Ok? Esto es normal. Esta es la excepción. Pataj. Normal. ¿Ok? Ahora, es porque antes de Shua y las guturales. Entonces, esto viene antes de Shua. Aquí. Hayedatem et Labán. Entonces, ¿Conocen a Labán? Muy bien. Ahora, otra cosita. Una pregunta desyuntiva. ¿Ok? Normalmente, usa Ha seguido de Im. Que es una pregunta desyuntiva. Es una... Un término técnico que pueden olvidar. Si queremos decir algo como ¿Es esto o es esto? ¿No? ¿Es esto o esto? Una pregunta muy común y útil. Vamos a usar Im para decir O en este caso. Esto es importante saber porque Im como tal está escrito aquí. Tiene otros usos en otros contextos. ¿Vale? Pero por el momento queremos destacar este uso. Si viene una pregunta y queremos decir, por ejemplo, aquí. Y ha tová Haaretz im ra'ah Ha tová Haaretz im ra'ah Entonces Buena es la tierra Digo La tierra es buena o mala ¿No? Entonces Es buena la tierra o mala Otra forma de traducirla Es buena la tierra o mala Entonces La cosa importante Es no No confundirse con Pensar que esto es Un artículo definido ¿Vale? ¿Y cómo sabemos que no es un artículo definido? Primero porque no lleva pataj nada más Y segundo Porque esta tet Debería llevar Dagesh El puntito Y no lleva Si fuera Si fuera un artículo definido Muy bien Vamos a leer unas frases juntos Bien Estamos ahora en página Sesenta y siete Marca del objeto directo ¿Recuerdan? Entonces Esto va a ser ¿A quién? ¿No? ¿A quién dio a luz Eva? ¿A quién dio a luz Eva? ¿At mi yalada chava? ¿At mi yalada chava? ¿Mi ha-ben? Ha-ahher Asher yalada chava ¿At mi yalada chava? Otra vez más ¿Mi ha-ben? Ha-ahher 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 Asher yalada chava? Entonces ¿Qué significa? ¿Quién Es El hijo? Ha-ben El hijo Ha-ahher El otro ¿Quién es el otro hijo Que dio a luz Eva? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Má He-viu Ha-ahhim Le-yawé ¿Má He-viu Ha-ahhim Le-yawé Ahora ¿Má es Que? ¿No? He-vi Ok Entonces Esto es Trajeron Lo llevaron ¿Qué llevaron Los hermanos A Yahweh? Ha-ahhim Ha-ahhim Ah Singular Ahim Plural Ha-ahhim Los hermanos Bien Bien B'mi Ha-fet Yahweh B'mi Ha-fet Yahweh B'mi B'mi Habían Habían Dos Ahim ¿No? Dos Ahim Entonces B'mi Ha-fet Yahweh ¿Con quién? ¿Con quién Se complaceó Yahweh Ha-fet Se complaceó Lama Hara L-kayin Lama Hara L-kayin Se recuerda que Lama Es ¿Por qué? ¿Ok? Lama Es un poco parecido a ma Como tiene ma ahí dentro ¿Por qué? Y tiene sentido En inglés no tiene sentido No podemos ver la conexión Pero en español Si podemos ver la conexión Porque si Si vemos la palabra Por-qué Por-qué Son dos palabras Por y qué ¿No? Y aquí también son Por y qué Porque Lama Puede ser Una preposición Como por Ese uso Entonces ¿Por qué? Si eso les ayuda A recordar eso Entonces Es menos mal Lama ¿Por qué? Se enojó Kain Y literalmente ¿No? Se calentó A Kain Se calentó A Kain O se Se enojó Para Kain Porque se enojó Porque se enojó Kain Jara 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 Le Kain Siguiente Me 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 amar Ay Ayé Há A Kain Ayé Ayé ¿Recuerdan? Ayé ¿Dónde? ¿Dónde? Los hermanos ¿Dónde estaban? Los hermanos Ume Ume Sá Kain Ume A Sá Kain Ume A Sá Kain Duda No hermano Andrés Gracias Ok Muy bien Vamos a seguir Con lección 21 Que está En página 69 Vamos a mirar Este vocabulario Noach Noé Matzá El encontró Matzá Gen Gracia O favor Gen Y luego Sheloša 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 Ra'ah 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 El vio Ra'u Ra'u Ellos Vieron Ok Entonces Esto nos señala Que es la tercera Persona Plural Tres Tres Plural Es Ellos Ellos Ra'u Segunda Persona Plural Plural Sería Ustedes Primera Primera Persona Plural Sería Nosotros Vale Ok Mucho O muchos Es Rav O Rabah Femenino Han Escuchado Ya Algunas Veces Toda Rabah Toda Rabah Que es Muchas Gracias Que Desafortunadamente No dicen En La Biblia Hebrea No hay Este No tienen Esta Esta Cultura De Decir Gracias O Si Tuvieron Esa Cultura No Salió En La Escritura Es Interesante No Es También Muy Común Allí En África En Guinea Ecuatorial Que La Gente No Se Acostumbra En Su Cultura En La Cultura Fan A Decir Por Favor Y Gracias Entonces Si Si Te Vienen A Visitar En La Casa Te Van A Decir Así Directamente Dame Agua Dame Agua Porque Ni Ni Usan Usan Usted Y Ni Dicen Por Favor Si No Han Vivido En España En Otro País Su Cultura No Dicen Por Favor Entonces A A Mi Me Dolía El Corazón Escuchar Dame Agua Porque Se Siente Muy Grosero Y Pero Para Ellos Es Normal No Era Nada Así Y Si Leen La Biblia Van A Ver Ejemplos De Eso De Una Cultura Donde Normal Muchas Veces No Se Dice Por Favor Como Nosotros Bien Solamente Es Rak Pensamiento Es Mah Shavah Mah Shavah Plural Sería Mah Shavot Mah Shavot Mah Shavah Mah Shavot Pensamiento Pensamientos Y Hashav Él Pensó Hashav Él Pensó Y Una Cosa Que Quiero Mencionar Aquí Es Que Cuando Buscamos En Hebreo La Forma De La Forma De Un Verbo En El Diccionario O En El Léxico Vamos A Buscar Esta Forma De Él Y El Pasado Ok Esta Forma Es La Forma Más Vamos A Decir Básica Del Verbo Y Entonces Si Queremos Entender Este Verbo Y Buscarlo Vamos A Buscar Esta Forma No Vamos A Buscar Por Ejemplo En Español Buscamos Pensar Si Vamos Al Diccionario Vamos A Buscar Pensar Pensar No Vamos A Buscar El Pensó No Vamos A Encontrar Eso En Diccionario Pero En Hebreo Si Siempre Los Verbos Aparecen En Esta Forma O Conjugación Muy Bien El Pensó Hachab Entonces Vamos A Hablar Del Participio Activo Ok Esto Es Un Término Confuso En Latinoamérica Desafortunadamente Porque En España No Estoy Seguro Si En México Porque He Estado Fuera De México Mucho Tiempo Pero Hablan Del Gerundio El Gerundio Casi Es Más Común Para Hablar Del Participio Activo Y Bueno Lo Siento Si Esto Va A Ser Un Poco Confuso Pero En Los Términos Gramaticales Del Hebreo Normalmente Vamos A Hablar Del Participio Activo Y Van A Ver Esto Porque Esto Se Desarrolló Como Una Costumbre Los Textos Del Hebreo A Través De Siglos Aunque Tal Vez En Español Sería Más Correcto Hablar Del Gerundio Me Pueden Corregir Si No Es Así ¿Vale? Pero Bien El Participio Activo Lo Que Lo Llaman Aquí En El Libro Vamos Vamos A Ver Ejemplos Guardando Sería Un Ejemplo ¿Ok? Guardando También Podríamos Decir Un Participio Activo Puede Llevar El El Uso De ¿Dónde Está El Ejemplo Que Vi Guardador ¿Ok? Guardador También Aquí Uno Que Guarda Puede Ser La Misma Forma En Hebreo ¿Ok? Uno Que Guarda También Es Un Guardador Y También Es Guardando Guardando Guardador Guardián Uno Que Guarda Un Guardador O Juez Shofet ¿Ok? Puede Ser Juzgando Shofet Puede Significar Juzgando Y También Juez O Juzgador O Uno Que Juzga Entonces Tiene Mucha Flexibilidad Mi Profesor De Hebreo Siempre Nos Decía Que Un Participio Activo En Hebreo Es Como Un Animalito Como Una Rana Que Puede Vivir En El Agua Y También En La Tierra Es Bastante Bastante Flexible En Ese Sentido Ok Ok Entonces En Términos Gramaticales Llamamos A Un Participio Activo Un Adjetivo Verbal Adjetivo Verbal Y Por eso Ya En Esa Definición Ven El Rango De Usos Que Puede Tener Adjetivo Pero Verbal Ok O Un Verbo Adjetivo Algo Así No Describe Una Persona O Una Cosa En El Ejercicio Continuo De Alguna Actividad Entonces Pueden Entender Si Si Estoy Guardando Es Un Ejercicio Continuo De Esa Actividad Si Estoy Guardando Entonces Si Soy Guardián Si Sigo Guardián Guardando Mucho Tiempo Ya Soy Guardián En Ese Sentido En Español Tenemos Otros Sufijos Que Podemos Usar Para Hacer Algo Como Un Sustantivo En Este Sentido Ok Porque Si Estoy Guardando Ya Convertir Guardando A Guardián Pongo Yan ¿No? O Puedo Decir Guardador Ador Ese Sufijo En Español O Idor O Edor Esos Sufijos Por Por Ejemplo También Tenemos Invasor Ok O Revisor También Tenemos Tor En Español Como Rector O Inventor Si Estoy Inventando Constantemente Soy Inventor Ok Entonces Ya Ven Como Es Un Adjetivo Verbal Pero También Tiene Esta Función Nominal Nominal En El Sentido De Sustantivo Sustantival Entonces Todo Esto Es Mucha Gramática Recuerdan Que Esto No Es Tan Importante De Dominar Pero Si Lo Tenemos Que Discutir Porque Tenemos Que Entender A veces Por Que Pasan Las Cosas Y Poder Explicar Por Que Pasan Las Cosas Entonces El Participio Activo Hebreo Tiene La Característica De Dos Vocales Que Siempre Revelan Que Es Este Tipo De Verbo ¿Vale? Jolem Y Tzere Jolem Tzere ¿Ok? Jolem Tzere Pueden Ignorar Lo Que Ellos Dicen La Vocal Jolem Después Del Primer Radical Olvídalo Solo Tienen Que Recordar Jolem Tzere Jolem Tzere ¿Ok? Como Está Aquí Shomer Tiene Jolem Tiene Tzere Jolem Tzere ¿Ok? Si Lleva Jolem Tzere Entonces Podemos Decir Es O Guardando O Guardián Algo Así O Guardador Como O sea Guardador Ni 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 Que Si Se Puede Decir Guardador En Español Si Es Correcto Bueno No Importa Me Entienden Ahora ¿Qué Pasa Si Ponemos Un Sufijo Plural Como Para Hacerlo Femenino Plural O Femenino Singular Lleva Sufijo Kamets He ¿No? Como En Este Ejemplo Shomra ¿Qué Pasó Con Tzere? Bueno La Tzere Desaparece Por Cuestiones De Morfología Pero Siempre Lleva La Jolem Aquí ¿Ok? Shomra Shomeret Y Se Van Acostumbrar A Esto Con Más Tiempo Y Más Uso Entonces Si Ponemos Esta Este Sufijo Im Hacerlo Plural Entonces Es Shombrim Entonces Es Interesante Que Esto Es Un Verbo Que Puede Llevar De Repente El Sufijo Plural De Un Sustantivo ¿Ok? Porque Es Una Criatura Flexible En Ese Sentido Puede Vivir En El Agua Y En La Tierra Puede Funcionar Como Sustantivo O Como Adjetivo O Como Verbo Entonces Entonces Aquí Shombrim Guardando Bueno ¿Qué sería Una buena traducción? Esto no sería Una buena traducción Guardando Si Si es Shombrim Nada más Estos serían Guardianes ¿No? Guardianes Los Shombrim Y Guardando Femenino Plural También Guardianes Mujeres Shomrot Bien Si la raíz Termina En Otra vez Las guturales Molestan ¿No? Oayin Jet Ohe Con Mapik La puntuación Cambia Un poquito ¿Ok? Entonces Aquí Tenemos Sholeah Y Sholahat Sholeah Sholahat Entonces Recuerdan Que Esta es Una pata Furtiva No está En el medio Debajo De la letra Y por eso Se pronuncia Antes de la letra Sholeah Enviando Bien Pero Lo importante Es que Tiene Holem Tzere ¿Ok? Eso ya Nos dice Esto Obviamente Cambió Pero Nos vamos A acostumbrar Y con el contexto Normalmente Se puede Entender Ok También Fungen Como Adjetivos Vamos a ver Ejemplos De esto Haish Hashomer Et Hatzon Haish Haish Hashomer Hatzon Entonces ¿Qué está pasando Aquí? Tenemos El hombre Haish Ya Conocemos Si queremos Describir A ese Hombre ¿Qué tenemos Que Hacer? Bueno El adjetivo Recuerdan Que tiene Que concordar En Definitividad En Número Y En Género Definitividad Género Y Número Entonces Aquí Haish Es Masculino Singular Y Es Definitivo Entonces Lo que pasa Con este Participio Activo Es que Si está Funcionando Como Adjetivo Tiene Que Llevar Las Mismas Características Que Un Adjetivo Entonces Estamos Convirtiendo Un Verbo A Un Adjetivo Aquí Y Por eso Lleva La Ha Artículo Definido Con el Dagesh Pero Tiene Hollandsere Y Es Singular Y Es Masculino ¿Vale? Entonces Literalmente El Hombre El Guardando El Rebaño ¿Ok? ¿Cómo Sería En Español El Hombre Que Está Guardando El Rebaño Es Lo Que Tenemos Que Decir En Español Pero En Hebreo No Tienes Que Decirlo Así En Hebreo Dices El Hombre El Guardando El Rebaño Ok Haish Hashomer Et Hadzon Otra Cosa El Hombre Que Guarda El Rebaño Podemos Decir A ver Que Pusieron Aquí Los Autores El Hombre El Que Está Guardando El Rebaño Y Tienen Un Ok O Mejor Y Pusieron Aquí El Hombre Que Está Guardando El Rebaño Ok Muy Bien Sería Interesante Saber Si Algunas Lenguas De México Hacen Cosas Como Esta Ok Otro Ejemplo Ra'a Et Haish Hashomer Et Hadzon Ra'a El Byo Et Haish Hashomer Et Hadzon El Vio Que Que Vio Bueno Marca Del Objeto Directo Señala Que Que Vio El No Sabemos Quien Es El El Vio El Hombre Guardando El Rebaño El Vio El Hombre Guardando El Rebaño O El Hombre Que Estaba Guardando El Rebaño Que Que Ponen En El Libro El Vio Al Hombre Que Estaba Guardando El Rebaño Ok Muy Bien Otro Ejemplo Ani Shomer Et Hadzon Ani Shomer Et Hadzon Hadzon Ani Shomer Et Hadzon Entonces Yo Podemos Decirlo De dos Formas En Español Yo Guardo Yo Guardo El Rebaño O Yo Estoy Guardando El Rebaño Así Y así Lo Pusieron En El Libro Yo Guardo Yo Estoy Guardando Ok Otro Ejemplo He Shomer Et Hadzon He Shomer Et Hadzon He Ella Guarda El Rebaño O Está Guardando El Rebaño Entonces Obviamente Esto No va Aparecer Esta Forma Del Verbo No Va Aparecer Tanto Como La Forma Del Verbo Pasado Porque El Pasado Como Tanto Del Antiguo Testamento Es Abraham Hizo Esto Hizo Esto Camino Y Se Fue A Egipto Y No Sé Qué Tanto Es Narrativa En Ese Sentido No Vamos A Ver Estos Estas Formas Tanto Pero Si Aparecen Suficientemente Para Estudiarlo Bien Ok Y Finalmente Unos Ejemplos De Cómo Funciona Como Sustantivo Ok Entonces Shomer Sería Uno Que Guarda Un Guardián Ya Vimos Shofet Uno Que Juzga Que Es Un Juez Y Finalmente Ha Ozer Ha Ozer Que No Sé Si Hemos Visto Esta Palabra Todavía Tal Vez Lo Que Hizo Dios Para Adán No Ha Ozer Aunque Esto Es Masculino Aquí El El Ejemplo Que Esto Es Lo Que Es Dios Para Nosotros También Que Tenemos Que Reconocer Es Una Cosa Importante En La Traducción Entender Que Y En La Teología Cuando Dios Hizo Un Aezer Para Una Aezer Para Adán También En Salmo En Los Salmos Dios Mismo Se Llama Un Raezer De Israel Ok Entonces No Es Una Buena Teología Decir Que Ser Ayuda Idónea De Un Hombre Es Ser Como Más Ser Inferior No Porque Dios Mismo Es Un Rezer De Nosotros Y Dios No Es Inferior En Ese Sentido Entonces Es Un Un Rol Muy Exaltado Ok Entonces Ha Ozer El Que Ayuda O Ayudante El Ayudante